Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este idiatón, soy el doctor Oscar Gabriel Villegas Torres, director de vinculación aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenas tardes, Ingrid, bienvenida también. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este maratón de ideas, en el cual vamos a platicar de emprendimiento, habilidades de poder y lo que son las empresas emergentes. Mi nombre es, bueno, soy la maestra Ingrid Nájera Robledo, soy jefa del departamento de negocios y emprendimiento y bueno, vamos a estar aquí escuchando todas sus aportaciones. Así, bueno, así mismo, por favor, doctor. Claro, vamos a invitarlos a que nos den todas sus ideas innovadoras, que contribuyan a nuestro programa, este, el PIDE 2024-2030 y todas sus aportaciones vamos a considerarlas. Que de qué manera pueden participar, en la pantalla aparece un link donde los pueden escuchar y ahí los mandan a todas las instrucciones y durante el evento, durante los 40 minutos que vamos a estar aquí, pueden estar dando sus aportaciones. Y al último, vamos a estar leyendo, por favor, agreguen su nombre, si gustan, de dónde son, porque nos gustaría que todas estas ideas que ustedes aportan, las vamos a tomar en cuenta. Ingrid. Sí, y bueno, agregar también que, bueno, ahí en el cintillo aparece La Liga y nos pueden seguir de manera en vivo en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y bueno, yo voy a empezar a platicarles un poquito sobre lo que es el emprendimiento, lo que son las incubadoras de negocios. Muchas veces estos temas parecen estar muy de moda, parecen ser muy sencillos, sin embargo, hay que exponer un poquito más ampliamente de qué se trata cada uno de estos temas. Entonces, bueno, esto del emprendimiento, pues, tiene que ver con una alternativa para los estudiantes, no solamente estudiantes, sino también todo el personal de la universidad, así como también los investigadores. Pues, somos muchas personas las que estamos en México, en este país, y cuando egresamos de nuestra carrera no tenemos como una alternativa para poder a veces tener un trabajo remunerado que nos guste, que nos apasione. Y, pues, esto del emprendimiento podría ser una opción alternativa, sin embargo, no es tan sencillo tampoco poner una propia empresa de una idea de negocio o a partir de una idea de negocio. Es complicado, ¿no? Entonces, por eso hay que tener herramientas para poder irnos desarrollando en este tema. También mencionarles que cuando hacemos un emprendimiento, bueno, sí es importante tener esas habilidades técnicas, pero, pues, sí necesitamos tener como un colchón, por así decirlo. Es decir, no nada más agarrar y voy a saltar al barco del emprendimiento, así de un día para otro, sino que sí tengo que prepararme, tengo que aprender cosas, herramientas para poder seguir en este camino. Y, justamente, pues, para eso estamos las incubadoras. En este caso, también represento la unidad de negocios y emprendimiento, en donde hemos hecho varias actividades, estrategias para poder fortalecer este ecosistema emprendedor. Pero, bueno, y hacemos lo que es la incubación. Entonces, esto de la incubación, ¿qué es lo que me dice, no? Porque puede ser una palabra que suena muy sencilla, pero, en realidad, la incubación es lo que hacemos, como, por ejemplo, con los bebés, cuando están en una incubadora en un hospital al nacer, que nacen prematuros y entonces los tenemos que fortalecer en esta incubadora. Entonces, de la misma manera, nosotros, en la incubadora de negocios o aquí en la unidad de negocios, lo que hacemos es tratar de fortalecer estas habilidades de emprendimiento porque, pues, tal vez ustedes son muy buenos en lo que hacen, ¿no? En sus áreas. Pero necesitamos desarrollar otras áreas que están dentro de, o ya no están en nuestro alcance, como, por ejemplo, a veces, contabilidad, no sé, tal vez mercadotecnia, no sabemos quizá de estos temas. Y las incubadoras, justamente, nos ayudan a fortalecer todas estas habilidades para tener un mejor, un mayor éxito al concluir o al seguir en este camino complicado del emprendimiento, ¿no? Pues así es, amigos, amigas, en esta cuestión del emprendimiento es bastante amplio, debemos tener muchos conocimientos y habilidades, los invitamos a que nos expongan sus ideas, nosotros como universidad, a través del departamento de emprendimiento de aquí de la universidad, tenemos algunos planteamientos, pero necesitamos conocer, necesitamos mejorar, necesitamos fortalecer, innovar, fortalecer, para que con ustedes, con su participación, podamos continuar fortaleciendo, apoyándonos y, sobre todo, que esta pide en 2024, 2030, se vayan reflejados todos estos conocimientos que nos hacen falta. Pues vamos a ir a un corte y regresamos pronto. Amigos, amigas, regresamos al tema de emprendimiento, le voy a... Sí, bueno, también nos gustaría complementar esta parte del emprendimiento con, por lo general, las empresas como restaurantes, cafeterías, joyería, quizá alguna consultoría. Emporan algunos elementos de tecnología, como estas que les acabo de decir, las TICs, y después viene el emprendimiento de base tecnológica o alta tecnología, en el cual ya nosotros, o más bien los emprendedores, es un nivel mucho más alto de parte científica, tecnológica, pero ya enfocada, por ejemplo, a la biotecnología, a la medicina, explicar un poquito más de este tema también, y mencionarles que no nada más existe el emprendimiento hacia afuera, se llama intraemprendimiento. Esto, como de la palabra, también podemos realizar algún emprendimiento interno, es decir, algo que no se esté haciendo, porque esto del emprendimiento no nada más a veces se refiere al área de negocios, también yo puedo emprender, realmente el emprendimiento tiene que ver con negocios, pero bueno, en este caso sí nos enfocamos a negocios específicamente, ¿no? Y bueno, también hacer esa diferenciación entre lo que es un emprendedor y un empresario, porque un empresario ya es alguien que ya está trabajando en una empresa ya consolidada, que ya dirige, que ya tiene unas áreas, esa empresa ya, pues bien desarrolladas, departamentos bien específicos y demás. Entonces, el emprendedor, por lo general, cuando es hacia todas las áreas, es decir, vamos a tener que ser todólogos en un inicio y vamos a tener que hacerle de contador, de abogado, de diseñador, de mercadólogo, etcétera, ¿no? Aunque nuestra área no sea esa, pero vamos a tener que realizar ese tipo de actividades en un inicio, ¿no? Y bueno, les vamos a platicar también lo que hacemos en la unidad de negocios y emprendimiento, hasta ahora cómo hemos desarrollado y para que a partir de ahí ustedes nos puedan dar todas sus ideas y aportaciones para ir mejorando en este PIB de 2024-2030. Y bueno, hasta ahorita hemos fortalecido esos proyectos de emprendimiento, terminan con un plan de negocios, también ven algo que se llama modelo de negocio, que es diferente, es algo más pequeño, más fácil de entender y es dinámico, ¿no? El modelo de negocio. Y bueno, entonces tenemos este taller de incubación, que es gratuito, es en línea para poder llegar y alcanzar a todas las sedes, no nada más vamos a la comunidad universitaria, sino que también está abierto a todo el público en general. Y bueno, esa es una de las líneas que nosotros tenemos aquí en la unidad de negocios. Y la otra, bueno, es que también damos otro tipo de talleres, cursos, capacitaciones en temas, por ejemplo, de finanzas, inteligencia emocional para emprendedores, etc. Y también a su vez hemos realizado algo que se llama el Tour Emprende, en donde vamos y visitamos a todas las sedes de la universidad para platicarles lo que es el emprendimiento, lo que son los negocios, porque es importante cuando vas a poner un negocio entender a tu cliente. Y todo esto es lo que también realizamos en ese Tour Emprendimiento, así como conferencias virtuales y presenciales en estos temas. Entonces, bueno, doctor, por favor, le cedo la palabra. Bueno, amigos y amigas, con estos elementos que nos dio la maestra Ingrid, tienen ustedes más elementos para que ustedes nos manden sus innovaciones, sus ideas innovadoras. Lo pueden hacer a través del palet que aparece ahí, la liga en la pantalla. Esperamos mucha participación. Esta es la propuesta de nuestra universidad, pero estamos abiertos a todas las ideas. Pues salimos a un corte y regresamos en unos breves segundos. Gracias. Continuamos. Que él es el jefe del Departamento de Protección de la Propiedad Intelectual, quien nos comentará brevemente. No toca hablar o ahondar en el tema de las... De alguna manera tienen un alto... Las tecnologías innovadoras ahora, algunas plataformas, sus productos o servicios. Son productos o servicios que ir de las universidades, que surgen a partir de proyectos de investigación. Y estas sí están probadas, están garantizadas que sí funcionan y todo eso. Entonces, tenemos o podemos hablar de algunas startups o, bueno, empresas emergentes de mucho... de interés global o de una importancia global que han ido a inicios en la década de los noventas. Ellos tuvieron la... la idea de vender libros a través de... en línea, vamos. Entonces, estaban adelantados a su época, porque en los noventas, ustedes sabrán, como que lo retrasó en algunos... en algunos procesos. No tienen un solo producto, sino que se diversifica. A nivel internacional y... o la empresa, no sé, Rappi, que de alguna manera nosotros, desde nuestro teléfono celular, ya podemos ordenar pizza, podemos ordenar cualquier cosa. De alguna forma nos hacen la vida más... más... más sencilla, ¿no? Entonces, nada más nos sale. Entonces, en México conocemos algunas... algunas empresas que se dedican a esto. Una de las más famosas es Kavak, que se dedica a la compra-venta de automóviles. Otra es Clip, que se dedica a poner puntos de... de venta para... con tarjeta de crédito débito. Y otra es la... la banca Story, o el banco Story, ¿no? Entonces, posicionar una marca. Yo les voy a hablar desde el punto de vista también propiedad intelectual. Les manejé unas marcas, ¿sale? Esas marcas no hubieran sido posibles, o esos... en su país, y después ya a nivel mundial. El registro de su marca, y después darle posicionamiento en el mercado, ¿sale? Entonces, yo los invito, por favor, a que ustedes, desde... desde ahí, desde... desde su lugar, nos puedan dar... de apoyar a estas empresas emergentes, este... y que podamos tener... de... proyección hacia afuera. Podamos tener... alguna... alguna empresa, llámese... de alguna unidad académica, o llámese... de algún particular, este... que nos pueda llegar a generar... ofreciendo desde la universidad. Nosotros, este... cómo podemos... eh... apoyar... y que ustedes nos... o cuál ha sido el camino que ustedes han llevado... eh... queremos escuchar sus propuestas. Construir este PIDE 2024-2030... eh... y bueno... queremos escuchar algunas de sus ideas... eh... y de esto se trata, ¿no? De... de... que ustedes participen... y que... y que juntos podamos nutrir... este PIDE 20... las... las empresas emergentes... los cuales nos gustaría que nos contribuyeran con sus ideas... pueden participar... allí en la pantalla tienen las indicaciones... más adelante vamos a la comunidad... a que podamos... por... este... a contribuir para que sus empresas puedan crecer... puedan establecer sus ideas... y sobre todo, una parte importante que ya lo comentó el biólogo... este... Milton... la protección de la propiedad intelectual... las marcas... eso es algo muy importante que posiciona... a las empresas. Nosotros sabemos que... las empresas muchas veces valen más por la marca... que por lo que producen. Ejemplo de eso tenemos... este... Coca-Cola... que es un... un ejemplo clásico... la marca Coca-Cola... vale millones de dólares... pero bueno... eso es hablar ya en términos... este... grandes, ¿no? pero... nuestra intención como universidad es... favorecer... este... fortalecer... propiciar... el emprendimiento... y el establecimiento de empresas. Esperamos sus comentarios... esperamos todas sus ideas... vamos a un corte... y regresamos. Continuamos, amigos y amigas... en este tercer bloque de Lidiatón... llamado emprendimiento... en este caso... vamos a tratar las habilidades de poder... las habilidades de poder es una de las cuestiones... que están considerando... los empleadores... muy importantes... porque se relacionan... con varias situaciones... por ejemplo... saber comunicarse con eficacia... y trabajar en equipo... la flexibilidad... y adaptación rápida... liderazgo de tus responsabilidades... y gestión proactiva... resolver problemas... en el menor tiempo... y costo posible... y planificación eficaz... y gestión de tiempo... estas son habilidades de poder... precisamente... porque hablan... del comportamiento... de la capacidad... de la eficiencia y eficacia... de una persona... para... desarrollar... desempeñarse... en cualquier ámbito... ya sea en el laboral... en el... en el institucional... en una empresa... en la universidad... por eso ahora... se está dando mucha importancia... a estas habilidades de poder... le voy a... a esta... Ingrid... que se... que está relacionada... con el emprendimiento... ¿por qué es tan importante... estas habilidades de poder? Sí... bueno... estas habilidades... antes se les decía habilidades blandas... pero... eso le restaba importancia... ahora los reclutadores... por ejemplo... de recursos humanos... han visto que... estas habilidades emocionales... que se les dice... en las que... el ser humano se desarrolla... no son... no son... menos importantes... que nuestras... habilidades técnicas... nuestro conocimiento... nuestra experiencia... entonces... hay que darles... ahora se... más bien... ahora se les está dando... esa relevancia... esa importancia... porque... bueno... puede ser que sean muy buenos en su área... pero... ¿qué pasa si no tenemos una comunicación asertiva? ¿qué pasa si no somos proactivos? si no estamos comprometidos... si no sabemos trabajar en equipo... pues... todo eso... realmente... pues... pues... resta importancia... ¿no? entonces... ahora estamos viendo que... estas... estos dos temas... tanto la parte técnica... de tu conocimiento... como también... estas habilidades... más bien... habilidades de poder... son muy importantes... ya tener... tener que complementarlas... y obviamente... como emprendedor... es muy importante... entonces... nos gustaría saber... a toda la comunidad... cómo podríamos... aportar ideas... para poder... poder ir desarrollando... este tipo de habilidades... ¿qué podemos hacer nosotros... desde la universidad? y a través del PIDE... para poder... ir... implementando... estrategias... ideas... etcétera... para poder... mejorar en esta área... así es amigos... y es importante esto... porque... nosotros como... seres... sociales... estamos... interactuando... con los compañeros... con las compañeras... y aquí va... viene mucho... lo que se le llama... la resistencia... o la tolerancia... a la frustración... la tolerancia... al estrés... a cómo me comunico... qué tan empático... soy con el... con el compañero... con la compañera... con el amigo... con la amiga... por eso son tan... son habilidades... que se van desarrollando... obviamente... a través del tiempo... y... lo que nos interesa... a nosotros... es cómo... al mismo tiempo... que se desarrollan... las habilidades... de conocimiento... todas esas... esas habilidades... técnicas... científicas... el conocimiento... que nos van a ayudar... a integrarnos... a un trabajo... de nuestro interés... pero que al mismo tiempo... cómo vamos a ir desarrollando... todas esas habilidades... que son muy importantes... la... la habilidad... de comunicarnos... asertivamente... como ya lo comentaba Ingrid... pero también... cómo puedo tolerar más... a mi compañero... a mi compañera... sabemos que nos... que todos tenemos... personalidades diferentes... pero... ante eso... tenemos que tener en cuenta... que cuando trabajamos... en una empresa... en una institución... como nosotros... o en un equipo... debemos pensar en el equipo... pensar en la comunidad... entonces... nosotros... tenemos como universidad... ese... ese... esa capacidad... esa necesidad... ese... esa... este... política... más que política... el interés... de podernos... desarrollar... a toda nuestra personal... y esto trasciende... a toda la comunidad... entonces... anotamos... que ustedes nos ayuden... se dan cursos... en la universidad... tenemos el apoyo... de las tutorías... como cada una de ustedes... saben... los que tienen... este... han... se han preparado... han cruzado... sus... sus carreras... han concluido sus carreras... la universidad... cuenta con... las tutorías integrales... las... este... las... las... apoyo psicológico... pero... ¿qué más puede apoyar... la universidad... para que a través... de la estancia... aquí... se puedan implementar... se puedan... este... favorecer... desarrollar... estas habilidades... porque sabemos... que con el día al día... nosotros... no nos podemos... desligar... de una sociedad... estamos abiertos... esperamos sus contribuciones... está abierta la... este... los link... por favor... apóyenos mucho... este... regresamos... en unos momentos... no se vayan... regresamos... amigos y amigas... en esta última sección... de este... de... y de atón... dedicado al emprendimiento... a las habilidades de poder... y empresas... emergentes... nos agradecemos... a todas las personas... que se han estado... comunicando con nosotros... y nos han estado enviando... todas sus... ideas innovadoras... tenemos una lista enorme... de todas estas... solamente... vamos a... a elegir... algunas de las más votadas... pero... antes de esto... quiero darles una... 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 una información... que solicitó... uno de los... de los participantes... tenemos... en la universidad... 97 solicitudes de patente... y 99 títulos de patente... es una de las políticas... que nosotros tenemos... como universidad... favorecer... la protección... a la propiedad intelectual... y bueno... regresando... con las preguntas... que nos han estado haciendo... una de ellas... está... dice un anónimo... enseñanza de evaluación... de negocio... y cómo desarrollar... un negocio... desde una idea... a ver... sí... bueno... eso es... eso es algo... que hemos querido implementar... y nos gusta... nos gustaría hacer... esa parte transversal... en todas las carreras... que sea quizá... una materia obligatoria... para todas las facultades... y... porque sí es muy importante... que todos los estudiantes... estén formados... o tengan por lo menos... esta idea de... del emprendimiento... ¿no? y que sepan que hay otra alternativa... es muy importante eso... aquí hay otra... pregunta... de un anónimo... le agradecemos de todas maneras... nos gustaría... que nos digan su nombre... dónde son... pero bueno... tienes una pregunta... también de alguien anónimo... Ingrid... dice... es importante... que haya talleres... que enseñen a las personas... la elaboración... de diferentes productos... así como... taller de manejo... de negocios... y o finanzas... en los negocios... Ingrid... ¿qué puedes contestar... al respecto? bueno... ya... bueno... gracias por la aportación... si la vamos a considerar... obviamente... y bueno... ya... esperemos que aquí... en el PIB... se pueda ir implementando... ese tipo de... de iniciativas... se han realizado algunas... acciones similares... pero si tenemos que ir... afinando... todas estas estrategias... yo voy a leer otra... doctor... de también es anónima... hay que realizar... convenios de colaboración... con las empresas... que realmente permitan... el desarrollo de estudiantes... incluso de los profesores... que lleven acompañamiento... y si es posible... apoyo económico... si justamente... recientemente... ayer tuvimos... el cierre del programa... de aldeas digitales... en donde a través de... una colaboración... con... Grupo Alibaba... la DIEM... y otras... instituciones de gobierno... pudimos capacitar... a... 50 docentes... de todas las universidades... incluyendo aquí... de la universidad... y a su vez... ellos capacitaron... a 200 estudiantes... los cuales se certificaron... en transformación digital... y después... ellos implementaron... en empresas... lo aprendido... para poder... digitalizarse... por así decirlo... o tener... incluir algunas TIC... en esta... en sus... en sus empresas... y bueno... sí tenemos... algunos convenios... pero claro... que nos hacen falta... realizar... algunos convenios más... y esto del apoyo... financiero... es un tema... que ha sido complicado... pero... sí se ha... sí se ha realizado... en algunos ámbitos... también... a través de la unidad de negocios... lo hemos realizado... sin embargo... sí creemos... que nos falta un poco más... eh... tener más apoyo... más... más convenios de colaboración... en estos temas... yo creo que sí es importante... doctora... claro... y también es importante... para la universidad... que todas las... patentes... que ya mencioné... que tenemos... 9... 29 títulos de patente... y 97 solicitudes de patente... que no solamente... se queden en el patente... es importante saber... que la patente... es solamente una cosa... pero ya cuando se va... a comercializar... ya es todo un reto... ¿sí? entonces... este... eh... es importante... que la universidad... así como dice... nuestro... nuestro... personaje anónimo... pregunta a nuestro personaje anónimo... la universidad... también está con esa idea... de poder apoyar... aquellas ideas... apoyar financieramente... para desarrollarlas... y después... llevarlas a... al comercio... que es lo más interesante... y lo que nos estamos... enfocando en este... segmento de Lidia Tom... Sí... de hecho nos gustaría... como tener quizá... un fondo... en donde... a partir de los emprendimientos... que se generan... de la universidad... podamos ir teniendo... como... este... este recurso... que se pueda ir... a través de él... impulsando otras ideas de negocio... y puedan también... algunas empresas... ir creciendo... también en cuanto a la tecnología... que puedan ir escalando... sus tecnologías... estas empresas... sobre todo... de base tecnológica... aquí nos... nos dice otra idea... también alguien anónimo... sería importante... que los docentes... contaran con capacitación... en este tema de emprendimiento... para que puedan enseñar... a sus estudiantes... sobre el desarrollo... de empresas relacionadas... sí... estamos muy de acuerdo... en que tenemos que ir... sensibilizando también... a los docentes... que tengan esta apertura... esta visión... como les decíamos... es otra alternativa... para no nada más... trabajar y ser empleados... sino que también... podemos nosotros... generar empleos... ser detonadores económicos... en nuestro estado... y bueno... en el país... ¿no? entonces... sí sería muy importante... enseñarles estas habilidades... a los docentes... y que sea algo... pues digamos... obligatorio... ¿no? yo creo que sí... sería muy importante... y que tengan estas materias... de emprendimiento... también los estudiantes... para... vamos a seguir leyendo... algunos de los... de los comentarios... pero es importante... hacerles mención... que... aunque termina... esta sesión presencial... del... del Idiatón... va a estar abierto... el sistema... 47 horas más... para que puedan seguir... participando... abortando sus ideas... sus comentarios... en... no solamente... en este tema... sino en todos los temas anteriores... está abierta... las plataformas... donde ustedes puedan seguir... colaborando con... el PIDE... de la Universidad... 2024-2030... vamos a continuar... a leer... algunas dos... para terminar... esta sección... y pasar... posteriormente... a la clausura... de nuestro Idiatón... no se vayan todavía... por favor... los esperamos... sí... otra persona anónima... dice... la UAM... necesita establecer... vínculos más fuertes... con la educación básica... para promover... la formación... de estas habilidades... las habilidades de poder... que les decíamos... que el estudiantado universitario... ya debería traer... desde el bachillerato... sí... yo creo que... deberían... desde la preparatoria... ya se podrían empezar... a desarrollar... o darles esta importancia... a estas habilidades... que han estado... como que... se han hecho a un lado... y yo creo que sí... deberíamos de... de implementar desde... y también... así como el emprendimiento... y todas esas... materias de emprendimiento... y que los profesores... se capaciten... y que haya estas... materias obligatorias... no... porque casi siempre... son materias como... optativas... que les dicen... entonces... sí debería ser una materia obligatoria... y también yo creo que esta... desarrollar estas habilidades... de comunicación... de trabajo en equipo... liderazgo... todas esas... habilidades... deberían también de ser... o debería haber una materia de... obligatoria... para que... también se implementen desde... etapas tempranas... ¿no? de la educación... eso... eso también consideramos... que es muy bueno... bueno... vamos a... ya vamos... ya nos estamos perfilando... a terminar nuestra sección... vamos a dar comentario... a un... a lectura... a otro comentario... y con eso concluimos esta parte... no se vayan amigos y amigas... todavía seguimos... y los seguimos invitando... a que sigan participando... 47 horas más... van a estar abiertas... nuestras plataformas... para que sigan contribuyendo... con sus ideas... adelante... Ingrid... por favor... sí... eh... aquí... hablan también... de tener... eh... mayores vínculos... con el sector empresarial... para realizar prácticas profesionales... esto es algo que en la dirección de vinculación... ya tenemos... tenemos... un departamento incluso... bueno... de servicio social por un lado... y por otro está... el... eh... inserción laboral... entonces... ya se está desarrollando también... toda esta parte... ¿no doctor? del... de la inserción laboral... en donde los chicos van a poder... y las chicas van a poder... eh... potencializar... todas esas habilidades... todo ese conocimiento... que han tenido en las aulas... y lo puedan implementar... de manera práctica... eh... y bueno... para que también... ellos... porque no es lo mismo estar en el... en el salón... que ya estar en una empresa... ¿no? y pues sí... eh... estamos generando... tratando de generar más... más vínculo con el sector empresarial... sin embargo... siempre hay que... ir incrementando... esta... esta posibilidad... y oportunidades para los estudiantes... bueno... tenemos muchos... comentarios más... muchas ideas... pero por cuestiones de tiempo... lo vamos a... detener aquí... lo seguimos... seguimos invitando... están abiertas nuestras plataformas... 47 horas más... ya terminada esta sesión presencial... para que sigan contribuyendo... agradecemos... infinitamente... la participación... de todas y todas... las personas... que se han... se han... este... intervenido en estas... en estas... en este diatón... y para... para cerrar... después de nuestro... nuestro breve corte... voy a invitar... al coordinador general... de plenación... y desarrollo sustentable... el doctor... Juan Manuel Rivas González... para que clausure... nuestro ideatón... no se vayan... vamos a un pequeño corte... los esperamos... gracias... suscríbete... Gracias por ver el video.